Hola, mi nombre es Monse y mi nombre es Mónica y en este video vamos a hacer ese típico video de aplastar figuras que está en Instagram Y bueno, hicimos unas cuantas figuras, algunas salieron bien, o sea, si hicieron el crunch ese, muy bien Y otras no salieron muy bien, pero bueno, espero les guste mucho este video Y en ese video también decimos como lo hicimos, por si las quieren hacer o algo parecido Y bueno, comenzamos el video Y bueno, aquí están sus muñequitos, bueno, sus figuras Este es un cuernito, un cuerno Y bueno, este realmente es rosa, pero como no tenía mucho café, pues le puse acá arriba esto Y bueno, como todos saben, estas figuritas están hechas con foamy muy viable y barniz O con este... porcelana, porcelana, pero de esa que se... que está aguada Esta es una galleta de la suerte, no sé si se parece ¿Se parece o no? Sí Y bueno ¿Una dona? Una dona y un cerdo Un puerquito Bueno, un puerquito Y bueno, puse yo barniz porque pienso que se seca más rápido Porque para dejarla como una costrita y cuando la aplastes, pum Y bueno, primero usé, este... ¿Puedes explicar? Ah, bueno Primero usé barniz, este, transparente Pero ese barniz era de mi mamá, así que le dije a mi hermana que mejor nos acabamos Porque no le pedí permiso para acabarme Así que pusimos este, el otro barniz de este De uñas Este era como sprinkles, así que por eso tiene esos detallitos Y bueno Este, de verdad no sé si se truenen como en los videos de Instagram Pero, lo dudo A ver, vamos Cuidado Sale bonito A ver Si truena Tienes el gancito pasado Pasar la prueba Sí Yo creo que esta no, eh A ver, va Es raro No, raro, no sé Sí, por esto lo velleno ¿Quién sigue? ¿El puerco? ¿La duna? De verdad hay cuernos Bien padre, eh Ya va, ya va Sin hablar Si truena para el Es otro no más No, es que tú Aplázalos, no los rompas Va Bueno, porque Esto espera todo el tiempo ¿Tú? Si, baja una, dos, tres Y pues bueno Así quedará A mí me favoritos Fueron el puerco Y el gancito El gancito de fresa Ah, sí El gancito de fresa Eh, los Yo pienso que No, también la donita Tornó muy bonito Pero pienso que El cuernito Y este Y la galleta de la fortuna Pienso que fue porque Mi hermana la rompió Sí, de verdad no lo pensé Pero es que de verdad Yo siempre Siempre Desde que hice Esa La galleta de aquí Se rompera así No importa porque Se ve como rellena Ajá Y bueno Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y bueno Y si lo quieren hacer Pues ya saben cómo hacerlo Y más porque se puede reutilizar Bueno, sí Solamente quiten Solamente quiten lo duro Y ya Y bueno Nos vemos a la próxima Gracias